La Mayordomía 2020 invita al público en general al tradicional reparto de décimas de nuestra fiesta en honor a la Virgen del Sagrario, este domingo 12 de enero a las 4 de la tarde, recorriendo las principales calles de la ciudad. Si quieres participar, te esperamos con traje típico o camisa blanca en la esquina de Ramón Corona y Niños Héroes. No faltes, todos están invitados.